¡Hola! Estuve por todo moda y quería mostrarle varias opciones para festejar Halloween. Comenzamos con un set de vincha con strass, aros y un choker todo por 1.200 pesos. Otra vincha terciopelada por 300 pesos. Set de 3 sevillas por 800 pesos. Te cuento, por si aún no lo viste, en el canal subí hace unos días un video con tendencias de manicura para Halloween 2022. Vincha con flores y velo a 1.000 pesos. Este otro modelo de vincha estaba a 800 pesos. Un set de tridente y vincha por 1.000 pesos. Set murciélago de vincha y 2 sevillas por 1.000 pesos. Set de 2 vinchas similes strass por 1.000 pesos. Otro set de vincha y capita por 1.000 pesos. 2 sevillas con extensiones a 750 pesos. Había varios modelos distintos. Dí frases a 3.500 pesos. Un llavero de calabaza a 450 pesos. Estos set de 2 pares de villas me encantaron. Estaban a 800 pesos. También había varios modelos con calaveras, arañas, serpientes. Yo me terminé comprando este par de manitos esqueléticas con strass. Máscaras a 1.000 pesos. Esto de estar haciendo los videos para ustedes me está saliendo caro. Cada lugar que voy termino trayéndome algo. Así que por favor apoyen el contenido, denle like al video. Compártanlo para que les llegue a más personas. Y no se olviden de suscribirse y activar las notificaciones. Así YouTube les avisa cada vez que hay un nuevo video. Disfraz de Drácula o super heroína a 2.800 pesos. En el canal también van a encontrar un video con disfraces para perros y gatos. Y tips para que nuestros amigos peludos la pasen bien junto a nosotras en Halloween. Labiales a 700 pesos. Habían violeta, negro y fucsia. Maquillaje con glitter también a 700 pesos. Habían dorado, fucsia, plateado y negro. Paletas de maquillaje por 2.600 pesos. También había opciones de aros y accesorios por si no querés disfrazarte completamente. Pero querés ponerle un poco de onda estilo Halloween. Con muchas cruces, estrellas, calaveras, tachas. Este set de aritos me encantó. Pero lamentablemente a mí me dan alergia. 6 pares por 1.800 pesos. Dejame en comentarios. ¿Vos vas a festejar Halloween? Si es así, contame cómo. Me vienen pidiendo que suba varios videos semanales. Así que estoy grabando a full para ustedes. Gracias por llegar al final del video. Te cuento que esta semana todavía quedan algunos videos más relacionados a Halloween. Y voy a subir un video que me pidieron mucho. De ferias, de juguetes de segunda mano y coleccionables. Creo que les va a gustar mucho. Yo estoy más que feliz con el botín que me traje. Y por supuesto lo voy a compartir con ustedes. Te veo en el próximo video.